¿Qué año el tuyo? ¿No? ¿Oba donde va a la mejor MVP en el que vivía? ¿Ve hasta la final? ¿Cómo te sientes? Pues la verdad es que estoy, no sé, nerviosa, emocionada, contenta. Tengo de todo tipo de emociones ahorita. Estoy muy feliz por este trofeo, por este premio que ahorita gané. Creo que no me la esperaba ahorita, a mi temprana edad. Creo que pues estoy muy contenta por todo lo que he logrado y creo que no hubiera sido posible sin todas las personas que me han apoyado hasta ahora, ¿no? ¿Y qué sigue? Tú eres muy joven, ¿qué sigue para ti? ¿Ya has ganado varias cosas? Creo que el techo está todavía muy, muy alto. Sí, pues ahorita a corto plazo, pues yo creo que ganar el torneo que viene con Pachuca. Pues seguir sumando con selección también, seguir creciendo. Mi mundial es el próximo año, entonces prepararme para eso y pues más que nada, pues ganar este torneo que viene ahorita y pues seguir trabajando, entonces que es la clave del éxito. ¿Y a qué le dedicas este premio? La verdad es que se lo dedico a todas las personas que me han apoyado, pero en especial a mi familia, que nunca me ha dado la espalda y siempre han creído en mí. Y pues sí, a mis papás, a mi hermana, a mis abuelos, mis tíos, mis primos, a muchas personas. Muchas felicidades. Muchas gracias. 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 Gracias.